Una de las noches más esperadas para los amantes del deporte de las tacleadas, por fin llegaba. El estadio olímpico fue testigo nuevamente de la apertura de la temporada prejuvenil 2018-2019. Los 12 clubs pertenecientes a la FAIS desfilaron y mostraron sus cuadros prejuveniles, siendo algunos de ellos águilas de Saltillo, acereros, águilas moradas, lobos, entre otros. Además, también se anunció que esa temporada se encuentra en proceso de incorporación a la FAIS el nuevo club Patriota de Saltillo. En la ceremonia inaugural estuvo presente Manolo Jiménez, padrino de la temporada 2018-2019, acompañado por autoridades y miembros de la FAIS. Siendo así, se hizo la entrega de reconocimientos y se anunciaron las palabras de inauguración a cargo del padrino de la temporada. Siendo las 8.50 de la noche del día 28 de septiembre del 2018, declaro formalmente inaugurada la temporada prejuvenil 2018 de la FAIS. ¡Enhorabuena para todos! Siguido de la patada inaugural que abre las hostilidades para esta nueva temporada. Para RSG Deportes, Juan Sánchez.